¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Voy a regar una partida en modo extremo. Una bala para la muerte. Excelente de usar fuseles de combate. Aquí está la configuración de clase. Voy a usar para la partida. Sería 7.62. Basile. Granada cegadora. Carga de purificación. Paquete de ventajas. Yo hosta. Normal. De cabronado. Tiempo doble. Sangre fría. Hipocarga. Sistema trofea. Pasos a esta configuración. De clase. A tu gusto. Una partida. Usa algo me parece interesante al juego. Si hayan los ametradoras ligeras. Vas a desbloquear una ametradora ligera. De usar. La fuseta de asalto. Este B55. M4. M4. A nivel 18. Eso que es esta ametradora ligera. Ahí está. Los brazos. De baja. Simple. Por aquí. Duelo por aquí. Pris. Oh, voy a ajustar la mira Ese particular mapa sería excelente Usa un diferente mira Para distancia, lejano Excelente Para suscribirte al canal si gustas este tipo de videos aquí en YouTube Un gusto tener ustedes a canal Me gustaría un doble baja Yo no me he movido mucho, ya me gané unos muertes a la partida Ya desbloqueé sangre fría Estoy en posición de no moverme mucho Si los jugadores me ven, no se van a notar Excelente, estoy a cinco rachas de bajas ¡Bagdira! ¡Oop! ¡Bueno! Voy a usar mis rachas de bajas Ahí se va Musel de cruzado Vamos a irnos aquí Me daré un doble baja con eso Vamos a poner la paqueta de ayuda Para unidad de suscribirte al canal Yo estaré activa de poner nuevos videos Cuando eres un suscriptor Visita A suscripción Para ver si dos aparecer De la semana ¿Vamos? No ¿Vamos? Oh, voy a usarme el dron bomba Ahí está, esto Oh, voy a usarme un doble bar Ahí está Oh, voy a usarme un doble bar Esta partida está yendo normal Voy a irme a un posición Magnífico Bueno, esto se ha dado marcas Un gusto tener ustedes a canal de ver el video Personas al área de comentarios se gustan Gracias por ver el video 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 Voy a usarme el dron bomba Para un jugador con explosivo Oh, esta actividad por aquí Mira estos enemigos Un doble bar Así Aquí 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 ¡Bueno! ¿Puedes haber descubrido el canal? ¿Puedes haber descubrido el canal? ¿Puedes haber descubrido el canal?